Comerciantes de los alrededores del Parque Benito Juárez manifestaron que la expoferia los afectó y piden que no se instale de nuevo el próximo mes ante la competencia desleal que sufrieron por parte de los artesanos establecidos que ocuparon el lugar. Sin embargo los artesanos se lamentan porque no tuvieron ganancias y de nada sirvió tanto movimiento de piezas, ropa, platería y demás artículos para nada y aclaran que ellos fueron invitados a instalarse. Yo creo que no, ahí si este, muchos de los que pueden preguntarles fue muy poca la ganancia, si nos dimos cuenta que la gente caminó más a veces en la plaza o simplemente se dedicó a la aeromanía. Yo creo que es cansado como cualquier cosa, no es como negocios ya instalados, salir y traer y llevar, creo que si es algo pesado, es algo que pues muchas veces no te retribuye mucho. En otras ocasiones sí había porque pues era menos gente, el nivel económico de la gente era diferente, muy poca gente, era más gente local la que participaba en los eventos de lo que se hizo de la expoferia. En otra información Manuel Romo Vadillo, representante de los artesanos en la isla, comenta que la mayoría de los locales del segundo piso de la Plaza del Sol fue un dinero mal invertido porque estos nunca abrieron y acusó a las autoridades de mal planear el proyecto que más bien generó gastos. Pues no funcionaron, nunca funcionaron porque no trabajaron nunca, no sirvió el plan de ordenamiento de arriba, pues ahí quedó hasta invertido el dinero nada más, el dinero se quedó invertido y no fue un gran negocio para arriba porque nunca funcionaron. No sé, me imagino que a la mala, a la mala este ordenamiento de los locales de arriba. Con imágenes de Adelé Betancur informó para canal Jorge Cupul.